Nunca he sentido nada como esto en mi vida Ella me descontrola cuando estamos a solas Cuando yo siento eso es una vaina ratatá Toda la noche ella me desea Digo yo lo hago con deseo Son mujeres porque quiere Que la pegue a la pared Me gustan los tigueres que hacen muletones Quiere que las cambien en posiciones Me gusta y disfruta Puro quiere que le den una vaina loca Que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada como esto en mi vida Ella me descontrola cuando estamos a solas Cuando yo siento eso es una vaina ratatá Ya lo que es buena tú estás con tu pum 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 Yo voy a darte por tu pum 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 Conmigo te choco mami tum 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 Si lo hacemos en mi carro voy a hacer pum 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 Cuando violeta que es full Y no es que te quiere que vas desaparece el sur Ni que están woo 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 co met Ástic Q Si loreens voy a darte luz Una vaina loca que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada como esto en mi vida Ella me descontrola siendo estómago Cuando estamos a solas Quando yo siento eso es una vaina ratatá Una vaina loca Tú me tienes loco, mami. Tú sabes. Nadie como ella en mi vida. Mambo acá. Soy yo. Estamos a solas. Es una vaina de ratatán. Toda la noche ella me desea. Digo yo lo hago donde sea. Se muere. ¿Qué quiere? Que la pegue a la pared. Le gusta a los tigueres que son juguetones. Quiere que la cambie de posiciones. Ella me gusta y disfruta. Puro quiere que le den. Una vaina loca. Que me lleva a la gloria. Nunca he sentido nada. Como esto es mi vida. Ella me descontrola. Cuando estamos a solas. Todo lo siento. Eso es una vaina de ratatán. Yeah. Yeah. Debe que para el mundo. Freak on love. Freak on love. Freak on love. Freak on love. This fue el video de Mix. Baby, check out shuto. Deluxe one. Chau